Señor Presidente, señoras y señores senadores, corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto Reforma Constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independiente y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política de la República. Por acuerdo de la Sala del Senado, se fijó un plazo para presentar indicaciones a esta iniciativa que venció a las 15 horas del día de hoy. Ustedes tienen a su disposición un texto comparado de dos columnas. En la primera columna está considerado el texto aprobado en general en la corporación y en la segunda columna las indicaciones. Son 12 indicaciones que se han formulado a esta iniciativa de ley y corresponde iniciar su estudio en particular. Eso, señor Presidente, como ustedes bien saben, hay dos temas o dos objetivos en este proyecto de ley. El primero es la regulación de los integrantes de la convención constitucional mixta o convención constitucional por las reglas aplicables a los candidatos independientes, los que conforman lista independiente. Y el segundo tema dice relación con la declaración de candidatura para aplicación del principio del equilibrio o paridad de género. Además, hago presente a sus señorías que se han presentado algunas indicaciones referidas a la regulación del voto de chilenos en el extranjero para la elección de integrantes de la convención y también la figura, como lo van a ver ustedes, de escaños reservados para chilenos en el exterior. Hay también otra indicación, estoy refiriéndome a los grandes temas que están tratados en ella, sobre la regulación de la participación ciudadana en el periodo de funcionamiento de la convención mixta constitucional o convención constitucional y se establecen disposiciones de esa materia. Son básicamente esos los tópicos que se tratan a través de las indicaciones y, bueno, las propuestas son, varias de ellas, alternativas respecto de la manera en que se pueden enmendar las disposiciones aprobadas en general. Eso, señor presidente. Muy bien, a ver, metodológicamente le sugiero a la comisión, si les parece, para su decisión, que se proceda a la lectura de las indicaciones presentadas, en primer lugar, al capítulo relativo a los independientes y luego de ello leeríamos las otras indicaciones presentadas a los aspectos relativos a la equidad de género. Como metodología de trabajo, si les parece, si así vamos votando cada una de las indicaciones. Senadora Allende tiene la palabra. Ah, sí, por supuesto, sí, claro, por supuesto. Muy bien. Señor secretario, démosle. Señor presidente, señoras y señores senadores, estoy en la página número uno. La primera indicación es del honorable senador señor Alamán, referida al articulado de esta disposición que propone agregar una norma que es la vigésimo novena. Propone el senador Alamán denominar a esta disposición vigésimo novena que para establecer lo siguiente, reglas especiales para la elección de representantes a la convención constitucional mixta o convención constitucional. Es una enmienda simplemente aclaratoria. ¿Le parece aprobar esa indicación que es establecer el nombre? Sí. ¿Habría acuerdo en la comisión para establecer el nombre? Sí. ¿Sí? Sí. Unánime, senadora Aravena, senadora Allende, senadora Proboste, senador Pérez, senador Alamán, senador Durresti, senador Buenchumilla, senadora Muñoz y senador Arboez. Muy bien. Pasamos a la indicación número dos, que son de sus autores los honorables senadores Bianchi, Guille y Navarro, que es para sustituir el número uno de la disposición transitoria propuesta. Recuerdo a sus señorías que la número uno regula la forma en que dos o más candidatos independientes pueden constituir una lista o pacto electoral y la fórmula establecida en el texto aprobado en general determina la manera en que esto se lleva adelante. Dice así, leo la primera columna, dos o más candidatos independientes podrán acordar un pacto electoral. El pacto electoral regirá exclusivamente en el distrito electoral en que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Los pactos electorales de candidaturas independientes podrán presentar en cada distrito hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales constituyentes que corresponde elegir en el distrito de qué se trate. La declaración e inscripción de esta lista estará sujeta a las mismas reglas que las candidaturas a diputados, en lo que sea aplicable. La que además deberá contener un lema común que los identifique y un programa en el que se indicarán las principales ideas o propuestas relativas al ejercicio de su función constituyente. Adicionalmente, cada candidato o candidata que conforme la lista, considerado individualmente, requirirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones, con un tope de 1,5% por lista de quienes hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo. La lista se conformará con aquellos candidatos o candidatas que en definitiva cumplan con los requisitos señalados. En todo lo demás, a las listas de personas independientes les será aplicable las reglas generales como si se tratara de una lista compuesta por un solo partido, incluyendo además el decreto con fuerza de ley número 3 del año 2017 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado la ley 18.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Respecto de esta norma, como ya indiqué, se formuló la indicación 2 de los autores, señores senadores Bianchi, Guille y Navarro, y hago presente también que el senador Alamán ha presentado las indicaciones 3, 4, 5, 3, 4 y 5, que apuntan a enmiendas básicamente de forma y de corrección de conformidad con la legislación vigente de las denominaciones de estas disposiciones. La primera de ellas, que ya indiqué, es de los indicados señores senadores y proponen reemplazo completo de esta disposición por la siguiente. Uno, dice así, dos o más candidatos independientes podrán acordar un pacto electoral. El pacto electoral regirá exclusivamente en el distrito electoral en el que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Los pactos electorales de candidaturas independientes podrán presentar en cada distrito hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales constituyentes que corresponde elegir en el distrito de que se trate. Cada candidato o candidata independiente que acuerde un pacto electoral... El primer paro es igual. Es la unión de los dos primeros paros. Sí, se unen los dos primeros. Y aquí van a empezar a aparecer las diferencias. Cada candidato o candidata independiente que acuerde un pacto electoral requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2% de los que hubieren sufragado en el distrito electoral anterior, de la anterior elección de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, si el distrito electoral repartiere seis o más escaños, cada candidato independiente requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,13% de los que hubieren sufragado en el distrito electoral en la anterior elección de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Continúo. Sin perjuicio a lo señalado en el inciso anterior, podrán dos o más candidatos independientes acordar un pacto electoral que rija a nivel regional, pudiendo declarar candidaturas en la totalidad de los distritos que se encuentren al interior de una región. Para ello, el pacto electoral requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes equivalente a lo menos al 0,25% del electorado que hubiera sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose el pacto electoral, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuere superior a 500 electores. Si del cálculo descrito resultara una cantidad de electores menor a 500, los partidos políticos deberán afiliar en dichas regiones al menos a 500 electores. El cálculo del porcentaje señalado será según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Inciso siguiente. El inicio del periodo de campaña electoral para la elección de convencionales constituyentes, cada pacto electoral de candidaturas independientes tendrá derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero equivalente al número de sufragios que hubiera obtenido el partido político que obtuvo la menor cantidad de sufragios en el distrito electoral o región según corresponda. Dicho dinero se entregará a prorata del número de candidatos independientes que contenga dicho pacto electoral. Las cantidades indicadas en este inciso serán pagadas directamente por el fisco dentro de los cinco días siguientes a la inscripción de las candidaturas en los registros a que se refiere los artículos 21 de la ley 18.700. De la suma recibida se deberá rendir cuenta documentada por los administradores generales, electorales o por los administradores electorales tratándose de candidatos independientes de conformidad con las normas previstas en el título tercero de la ley 19.084. Las indicaciones del senador Alaman, la número tres, recae en las frases que aparecen subrayadas en la primera página del texto primera columna. La primera es para sustituir la denominación de la frase aprobada en general por la siguiente. De las listas de independientes para la elección de los integrantes de la Convención Constitucional Mixta, Convención Constitucional, se podrán presentar listas de candidatos independientes las que se regirán por las siguientes reglas. La segunda enmienda recae también en ese párrafo primero y dice lo siguiente. Reemplaza la frase acordar un pacto electoral por constituir una lista electoral. Y también sustituye la expresión el pacto electoral por esta lista. Quedaría así, dos o más candidatos podrán acordar, perdón, podrán constituir una lista electoral. Esta lista se regirá exclusivamente. Y finalmente en el párrafo siguiente, estoy leyendo en la primera página, dice los pactos electorales, perdón, paso a leer en la lista, el párrafo segundo, dice el honorable senador, señor Alhama, para sustituir la expresión los pactos electorales por las listas electorales. Es una adecuación de denominación de los términos. Porque el proyecto de ley entiende la Secretaría, en la segunda página, ustedes bien, por ejemplo, la declaración e inscripción de esta lista se sujetará. Para seguir, y el párrafo siguiente comienza, la lista, son adecuaciones más bien formales. Ya, eso, Presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Secretario. Para explicar la indicación le doy la palabra al senador Guillén, que es uno de los tres autores de la indicación. Muchas gracias, Presidente. El propósito, obviamente, de estas indicaciones es que los independientes tengan mejores condiciones para participar y competir en las elecciones. Todos sabemos que hoy día para ser candidato independiente hay temas de financiamiento que no están aclarados en esta consulta. Segundo, tampoco está claro cómo se recolectan las firmas. La experiencia que nosotros tenemos es que los independientes tienen que ir por cada adherente al notario uno a uno, a diferencia de los partidos que elaboran las listas completas y una vez que las completaron, las presentan. Y eso introduce dificultades de estar acarreando a las personas que adhieren y además tiene costos porque se cobra. Por esta misma razón, lo que estamos buscando es facilitar a los independientes que puedan presentarse no solo como personas individuales, sino que también puedan presentar en pactos electorales, habría que aclarar la diferencia con listas electorales, pero primero haciendo más realista la cantidad de firmas a buscar, un 0,2%. Acá se hizo por PPAUT, el diputado, una serie de aclaraciones y estimaciones y proyecciones, lo que significa que en algunos, digamos, distritos había que juntar más de 5.500 firmas, lo cual tiene costos además de la dificultad misma de buscarlos. Además, el hecho de que puedan hacer pactos tiene la ventaja adicional de que evita una proliferación excesiva de listas de independientes y más bien la tendencia es invitarlos a que hagan pactos y se ordene la participación de los independientes. Y el último párrafo tiene que ver con el financiamiento, que no está expuesto en los articulados y tiene que haber un aporte inicial para poder realizar la campaña y por lo tanto se hace una estimación que sea también no de ventaja, digamos, a favor del independiente porque sí solo, sino que sea realista en función de una estimación del partido político que haya obtenido la menor cantidad de sufragio en el distrito electoral en la región anterior. Se agrega región, puede ser en distrito o hacer también alianzas por región. Y ahí hay un cierto criterio para que no resulte tampoco una petición de aporte o financiamiento que vaya más allá de lo prudente y de lo razonable. Después de todo, los partidos igual realizan un esfuerzo para organizarse, coordinarse y participar. Entonces, los independientes no se trata que tengan toda la dificultad del mundo, pero tampoco se trata que tengan facilidades que pudieran ser arbitrarias y termine siendo más fácil ser candidato por la vida independiente que formando partido político. Valoramos los partidos, pero también hay que hacer que la participación de los independientes tenga visos de posibilidad de ganar. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación a la indicación? Senadora Allende. Perdón. No, es una cosa muy puntual que quiero preguntar a la Secretaría, más bien, porque hay una parte en la cual está hablando de financiamiento, de evolución. Yo no entiendo que eso, no sé si es admisible. Sí, lo que pasa es que el artículo en cuestión, si bien contempla un financiamiento, la única limitación que establece la Constitución para proyectos de reforma constitucional son los establecidos en el artículo 65. Inciso primero. Que establece que es el número de patrocinantes. No hay ninguna otra, pero evidentemente hay un problema, porque el Ejecutivo debería manifestarse respecto a si hay o no disponibilidad. Ya, pero formalmente es admisible, ya lo habíamos conversado con la Secretaría. Senadora Aravena. La consulta era la misma, si era admisible o no. Perfecto, no hay más consultas. En votación la indicación. Pone en votación entonces la indicación número 2. Senadora Aravena. Rechazo. Senadora Fonbae. Contra. En contra. Senadora Allende. En contra. En contra. Senadora Proboste. En favor. En favor. Senador Pérez. En contra. Senador Alaman. En contra. Senador Durresti. En contra. Senador Buenchumilla. Pido la palabra al presidente. Sí. Mire, presidente, a mí de esta indicación, a mí me hace fuerza el hecho de que el número de ciudadanos independientes que van a patrocinar, a mí me parece que el 0,2% es mucho más realista que la cifra que tenemos actualmente del 0,4%. Yo creo que si nosotros queremos incentivar la participación de los independientes tenemos que colocarle una cifra que no sea tan alta que prácticamente que imposible su participación ni tan baja que haga incentivo a la proliferación. Entonces, a mí me parece que en esa primera parte yo estaría disponible para el 0,2% que señala la indicación. Por otro lado, en una mirada un poquito descentralizadora, a mí me parece que esto pudiera tener efecto a nivel regional, tal como lo establece uno de los incisos de esta indicación. Y por lo tanto me parece novedoso que estos independientes pudieran también tener un pacto a nivel regional, subiéndose un poquito las exigencias del patrocinio. No comparto, sí, el fundamento que dice el senador Guillén en orden a que los independientes tienen que llevar a la gente al notario. Los partidos políticos también es una cosa personalizada, no se pueden hacer listas, esto está superado, hubo muchos problemas anteriormente y eso se resolvió de esa manera. Me parece también que los independientes tienen que tener financiamiento. Me surge una duda, señor presidente, respecto de la admisibilidad, por una razón sustancial, porque alguien pudiera presentar una reforma constitucional, por ejemplo, estableciendo un reajuste de la reforma constitucional y diciendo simplemente yo dispongo de los fondos del fisco y como es reforma constitucional, a mí no opera esto porque no es ley, a mí me parece que ahí tenemos un problema. Entonces, por esas consideraciones voto a favor de la indicación. Senadora Muñoz, a favor. Presidente. Sí, yo voy a dos cosas. Uno, una prevención también, me parece, más allá de que sea formalmente admisible, me surge una duda, particularmente desde el punto de vista de los precedentes, que lo que no se puede hacer por ley se puede hacer por reforma constitucional, particularmente cuando involucra gasto. Creo que eso es complejo como precedente. Segundo, no estoy de acuerdo con una rebaja tan sustancial a la mitad del porcentaje para poder ser candidato. Yo hice una rápida simulación. En el distrito número uno de Arica, en la última elección sufragaron 74.000 electores. El 0,2% equivale a 148 personas. Y el 0,4% equivale a 296 personas. Tampoco es tanto. Entonces, consecuencia, desde el punto de vista, digamos, de lo que se exige para que alguien sea candidato, tampoco es una cosa extremadamente compleja. En consecuencia, creo que no se justifica. ¿Te crees? Puede ser. Bueno, revisaremos, pero... El 10% o 74.000 son 7.800. El 5% son 3.000 y tanto. Entonces, quiere decir que es el 0,2. No es el 2. Es el 0,2. No es el 2. El 1.000% son 7.400. El 1% son 700. Y el 0,2 son 1.300. No, 0,2. No es 2%. Es 0,2. El 140 y tanto. 140 y tanto. Cuidado. Disculpen. No hay un fuerte en la mano. En consecuencia, creo que una persona que quiere postularse de candidato a constituyente en un distrito donde han votado 74.000 personas, que se le exija a lo menos tener 296 firmas, no me parece un elemento que sea demasiado transgresor. En consecuencia, yo voto en contra de la indicación. Presidente. Sí. Estamos votando. Estamos votando. Estamos votando. Tiene que votar. Señor secretario. ¿Vota en corto? Sí. Ya. Resultado de la votación. Siete votos por la negativa. Tres por la afirmativa. Rechazada la indicación. Se lo da Allende. Es que ya estaba hecha la votación. Lo que pasa es que yo, efectivamente, creo que es bien importante que busquemos la forma de facilitar la participación de Independiente, pero tenía la duda si había una posibilidad que el propio senador Guillén, siendo parte de quienes habían hecho esta indicación, tenía voluntad de subir un poco, porque creo que la rebaja fue muy fuerte, de 0.4 a 0.25. Entonces, yo no sé si había un punto más posible como para que sea más equilibrado. Yo creo que nosotros todos estamos, porque para decir por la Independiente, pero también entendemos que tiene que haber ciertas exigencias. No puede ser que las exigencias solamente estén, digamos, de un solo lado, de alguna manera. Entonces, era mi consulta si había alguna voluntad de haber hecho algún tipo de cambio, siendo uno de los autores de la indicación. Pero bueno, ya se votó. Muy bien. Vamos a la indicación número 3. La indicación número 3 del senador Allaman, para cambiar la denominación del número 1 que aparece en la página 1, donde dice, para la elección de los integrantes de la Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional regirán las siguientes reglas por... De las listas de independientes para la elección de los integrantes de la Convención Constitucional Mixta o Convención Constitucional, se podrán presentar listas de candidatos independientes en las que se regirán por las siguientes reglas. Perdón. Está la indicación número 3, número 4 y número 5, que dice en relación con lo mismo, que es reemplazar el concepto de candidatos por lista en la práctica. Yo le sugiero a las comisiones unidas, si les parece, que pudiésemos votar esas tres indicaciones juntas para efectos de economía legislativa. Si les parece, muy bien. En votación entonces las tres. En votación las indicaciones 3, 4 y 5. Senadora Aravena. Yo me gustaría una explicación, usted secretaron la votación, porque yo no sé si francamente es tan formal cambiar pacto por lista. Yo entiendo, entienden significados distintos y apuntan a hechos distintos. Entonces me gustaría una explicación, porque yo no lo veo tan problema de forma. ¿Habría acuerdo para efectos de suspender la votación y pedirle al senador Alamán que explicara las indicaciones? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Rápidamente, presidente, estas son adecuaciones formales, tal como ha explicado la secretaría. Incluso, básicamente, lo vimos con la propia secretaría, tal como explicó Rodrigo. Rodrigo, para que usted me ayude en el que sea necesario. Pero básicamente lo que hay es que se confunde a veces en la forma en que está expresado el tema lista con el tema pacto. Los pactos fundamentalmente tienen que ver con pactos, como dice su nombre, de partidos. Pero, por ejemplo, cuando hay un partido que se presenta solo, ese no es un pacto, esa es una lista. Y lo mismo ocurre en el caso, no es así, de los independientes. Por eso es que el 4.1, por ejemplo, dice reemplazar la frase acordar un pacto electoral por constituir una lista electoral. Lo revisamos hace unos días con la secretaría y fuimos revisando palabra por palabra y estas fueron las indicaciones que ahí surgieron. Pero si hubiera alguna adecuación mayor, que la secretaría nos ayude. Muy bien. Yo sigo. Sigo sin tener claro si cuando hablamos de pactos no estamos refiriendo a los partidos. ¿Todo es lo correcto? Si un partido se presenta solo, no es un pacto. Si un partido se presenta solo, no es un pacto. Es una lista. Muy bien, entonces vamos a la votación. Bien. En votación entonces las indicaciones 3, 4 y 5. Senadora Aravena había votado que sí. A favor, sí. Senadora Fonbaer. Senadora Allende. Senadora Proboste. Abstención. Proboste. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán, a favor. Senador Durresti. En contra. En contra. En la duda no abstengo. Senador Buenchumilla. Presidente, yo entiendo que la nomenclatura electoral chilena cuando un partido se presenta solo es una lista de candidatos y el pacto se materializa cuando hay un acuerdo entre distintos partidos. Entonces a mí me parece que en consecuencia si esa es la nomenclatura, lógico sería, digamos, que siguiéramos esa misma nomenclatura. Por lo tanto, voto a favor, Presidente. Buenchumilla, a favor. Senadora Muñoz. En contra. Muñoz. En contra. Senador Alamán. Resultado de la votación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis por la afirmativa. Tres en contra. Y una abstención. La abstención no influye en el resultado. Está aprobada en las indicaciones 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos a la indicación número 6 de los honorables senadores, señores Bianchi, Guille y Navarro, para intercalar un nuevo número 2, pasando el actual a ser 3 del siguiente tenor. Aquí hay una indicación para proponer un nuevo número 2 que agrega una nueva materia. Los chilenos que tengan derecho a sufragio y se encuentren en el exterior tendrán derecho a sufragar en la elección de convencionales constituyentes establecidas en la Constitución Política de la República en los términos que siguen. A, se aplicará en lo pertinente las disposiciones del título 13 de la ley número 18.700 que regula el ejercicio del derecho a sufragio de los chilenos en el exterior. B, podrán sufragar en la elección de los convencionales constituyentes que correspondan al distrito 10 establecido en el artículo 188 de la ley 18.700. Vamos a buscar la referencia al distrito 10 establecido en el artículo 188 para ilustrar a sus señorías. ¿Ya? Esto es, en el fondo, reconocer el derecho a sufragio en la elección de convencionales constituyentes. Cabe recordar que los ciudadanos residentes en el extranjero pueden participar en las elecciones de presidente de la República y plebiscitos nacionales. Aquí están ampliando esa, entiende la Secretaría, ampliando la facultad de que puedan también participar en la elección de convencionales constituyentes. Básicamente, esa es la idea. Muy bien, senadora Allende. Yo sugeriría, si tú ya se me acuerdo, que la pudiéramos ver teniendo en consideración la indicación número 12, que es una indicación que yo he presentado junto a los senadores Elizalde, Huanchumí y La Torre. Porque la verdad es que, si bien es cierto que toma el tema que se ha explicado en esta indicación, que es muy importante porque actualmente se le permite a los chilenos con derecho a voto del exterior participar en elecciones presidenciales y plebiscitos. Pero obviamente no pueden elegir convencionales porque nunca estuvo en el momento que hicimos esa reforma, que fueron años y años que finalmente la conseguimos hacer. La verdad es que nunca se pensó en ese momento que íbamos a tener un plebiscito y, por lo tanto, la posibilidad de no solo que participaran eligiendo, sino también ser elegidos. Entonces, la diferencia que existe entre la que presentamos nosotros y la que han presentado los senadores Guillén y los otros senadores es que no solo consideramos la posibilidad de participación, sino que reservamos dos escaños para los convencionales constituyentes para la representación de los chilenos y chilenas. Yo quiero recordar que tenemos más o menos 1.200.000 chilenos que están afuera. Obviamente hay de todo tipo, por distintas y las más variadas razones, como se ha explicado y se ha hecho estudio hace bastantes años por relaciones exteriores, desde migraciones económicas a las más variadas, digamos. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos una mirada de lo posible que este proceso constituyente haya una amplia participación. Que uno pudiera decir que si les dimos el derecho a voto a los chilenos de exterior, yo considero que es muy importante que también no solo puedan participar votando, sino que ellos tengan la posibilidad de tener dos escaños reservados. Y esa es en esencia la diferencia, o si se quiere, es más amplia, considerando ambos que apuntan a darles el derecho a voto, pero también en la posibilidad de que tengan estos dos escaños reservados. Muy bien, muchas gracias. Previo a seguir dando la palabra, secretario. La secretaría quiere hacer una observación no en cuanto al mérito de la indicación, no va a plantear sobre la virtud o bondad de la indicación, no es una cuestión de eso, sino que es una cuestión meramente reglamentaria, pero para que su señoría lo evalúen. Bien, el tema, esta iniciativa tiene una idea matriz, una idea matriz que se, como se discutió en la discusión general, dos ideas. Uno, la idea de asegurar la conformación de la participación de ciudadanos independientes, la conformación de listas, y en la segunda idea es la idea de garantizar la paridad de género en la participación. Entonces, es solo una duda respecto de si su señoría, miembros de las comisiones unidas, entienden que esta idea nueva está incorporada en las ideas matrices del proyecto. Es la única duda que plantea la secretaría, y vuelvo a insistir, no sobre el mérito ni conveniencia de esta iniciativa. Muy bien, senadora Bombay. Yo tenía una pregunta respecto a la indicación número dos. Lo que aquí se está planteando, una pregunta a los autores. Lo que aquí están planteando es que los convencionales constituyentes que sean electos en el Distrito 10 van a poder recibir los votos de los chilenos que viven en el extranjero. ¿Es eso lo que aquí se está planteando? Aquí lo que se está planteando es la posibilidad de votar, lo que propone la senadora Allende, que además puedan ser elegidos. Para eso hay que radicarle un distrito. No, no, mi pregunta es otra. En la indicación número dos se dice para sufragar en la elección convencional constituyente que corresponderá al Distrito 10. Por lo tanto, van a votar por los convencionales, por los candidatos que se presenten en el Distrito 10. O sea, los candidatos del Distrito 10 van a representar a los extranjeros y van a representar a su distrito. ¿Eso? No, es que me parecía tan extraño que quería entenderlo. A ver, yo voy a insistir un poco en el punto del secretario. Yo estoy de acuerdo con que el voto chileno-extranjero se pueda implementar, pero tengo una duda, como presidente, tengo que plantearla, una duda reglamentaria, porque al incorporar una categoría nueva en este proyecto cuyo origen, como bien decía el secretario, tiene dos materias independientes y paridad de género, incorporamos una tercera. En consecuencia, ¿podría alguien establecer algún tipo de impugnación respecto de esta materia? Por eso quiero someterlo a consideración para no tomar una decisión, digamos, individual. Insisto, declarando inicialmente que yo soy partidario de que ocurra esta votación, pero me preocupa que un proyecto de naturaleza pueda tener algún tipo de vicio de forma producto de una duda reglamentaria. ¿Se ofrece la palabra respecto a ese punto? ¿Es lo que le parece más allá de entrar en el mérito de la indicación? Senador Turresti. Presidente, siguiendo esa línea, yo creo que nosotros lo que... A ver, la institución del voto en el extranjero es una institución que se trabajó, se peleó, es una entidad y creo que se logró ahí un buen acuerdo y ya opera en las últimas elecciones presidenciales. Yo tiendo a compartir la opinión de la idea matriz. Yo creo que nosotros estamos convocados para dos materias y creo que por la extensión no me parece la solución más adecuada esto del Distrito 10. Yo creo que si se eligiera el voto en el extranjero, yo creo que habría que buscar, yo soy de la idea, si lo incorporamos como un elemento de constituyentes, debieran ser los propios... El padrón exterior, digamos, si pudiera ser y sea por continente o por agrupación de consulados o embajadas. La verdad es que tengo una observación en el procedimiento. Comparto el criterio, pero no me gusta el procedimiento y creo que no está bien logrado. Entonces, yo lo que me permito sugerir a los autores, acá Alejandro y otros, es que toda la disponibilidad de discutir, además esto no tiene que resolverse necesariamente ahora. Tenemos tiempo, hasta los primeros días de junio. Entonces, creo que no está bien logrado la buena idea, el propósito. Yo sugeriría eso, presidente, para efectos de poder avanzar en las ideas matrices del proyecto y tenemos todas las facultades para plantear esa iniciativa en un proyecto en particular con mayor desarrollo de la técnica. Porque adquirir esa votación al Distrito 10, ¿por qué el 10? ¿Por qué ahí va a haber una...? No lo veo... Y además, en definitiva, la idea es que tengamos representantes del extranjero, el chileno extranjero, involucrarlo también, que si uno vota, uno también tiene derecho a ser elegido. Y aquí no habría derecho a ser elegido. Por eso creo que la técnica no es la adecuada, pero la idea la comparto. Muy bien. Senador Cuenchumilla. Ah, no, perdón. Senadora Aravena. Yo no soy experta electoral, pero a mí me da la impresión que cuando se incorporó el voto extranjero, se planteó solo como para presidente y plebiscitos nacionales, porque justamente es muy complejo vincular esta situación a nivel territorial. Entonces, si bien uno pudiera analizar la votación en el extranjero, ¿a qué lo asimila? Si son candidatos que están por distritos. Elige la persona que vota en el exterior por distrito sus candidatos. Es muy complejo desde el punto de vista operativo. Entonces, porque evidentemente, y bien lo ha dicho la senadora Allende, hay una diversidad en distintos países. O sea, en lo operativo me parece complejo, pero por sobre todo el sentido, creo yo, de haber abierto el voto extranjero para el caso de presidente y otro tipo de plebiscitos, no tiene un sentido territorial. Entonces, da la impresión que estamos tratando de encajar algo en una ropa que no le es adecuada y por lo tanto creo que si bien todo es posible y tenemos la capacidad de poder hacer un análisis con mayor profundidad, me da la impresión que en este yo lo dejaría para un análisis posterior en donde quizás las personas que van a ir a votar en el extranjero tengan que decidir por qué distrito, porque así como está, la verdad es que a mí me parece un poco complejo. Muy bien, muchas gracias. Quiero dejar constancia que el señor vicepresidente del Senado, el senador Durresti, internante de la Comisión de Constitución, debe participar de otra comisión, razón por la cual ya ha llegado a la Secretaría. El debido reemplazo por el senador José Miguel Insulza. Muy bien. Bien, a ver, no, no, no he dicho eso yo. Perdón. Para efectos prácticos, a ver, tenemos acá un punto, porque no solo tenemos esta indicación, sino tenemos la indicación número 12. Tenemos esta indicación en la indicación número 12 que habla de escaños reservados para chilenos en el exterior. Yo sugeriría, si fuera posible, la posibilidad de que pudiésemos tratarlo en un proyecto distinto para no generar un problema reglamentario en este. Mi percepción es que se nos puede enredar este proyecto, si incorporamos esto, alguien podría eventualmente buscar algún tipo de impugnación del proyecto. Para lo cual, desde ya, yo por lo menos manifiesto mi disposición a poder ayudar, digamos, participar, digamos, activamente. Senadora Allende, autora de una de las indicaciones número 12. Yo entiendo, yo lo que quiero es no complicar. Yo creo que defiendo que forma parte de la idea matriz en la medida que aquí lo que estamos haciendo son reformas complementarias para esta elección de convencionales. Pero yo entiendo que nosotros podríamos hacer o una nueva reforma constitucional o un proyecto aparte rápidamente y ojalá con la voluntad de esto, porque lo que quiero yo hacer es que tengan el derecho a participar y no solo ser elegido, pero como acá señala, en el párrafo segundo de la indicación que presentamos, podrán ser candidatos convencionales, en fin, las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Constitución se encuentran inscritos en el padrón 190 de la ley 18.556 para elecciones convencionales constituyentes se conformará a un distrito único compuesto por todos los chilenos inscritos en dicho padrón, etcétera, etcétera. Bueno, si les parece que efectivamente esto los puede complicar, aunque me parece que forma parte de la idea matriz en la medida que estamos haciendo estas cosas complementarias, pero bueno, yo estoy dispuesto y me allano a que lo hagamos en una ley aparte, ojalá con el apoyo de los senadores para no complicarnos de poder avanzar, pero sí quiero dejar constancia lo importante que es por eso, buscarle otra acción, pero sí me parece muy importante que no hay constancia de la necesidad de que demos un salto cualitativo y podamos ser capaces de hacer participar no solo que participen en un plebiscito, sino que tengan el derecho a ser elegido y participar de una elección. En mi caso, no solo de hecho de ser elegido, sino que guardando dos escaños, pero bueno, es discutible, lo entiendo, lo importante, lo esencial para mí es eso, o sea, que tenga la posibilidad de participar electoralmente en un proceso tan trascendental como significa una nueva constitución, si eso es, digamos, la opción que puede darse. Muy bien, muchas gracias, senador Guillén. Muchas gracias, presidente. Bueno, la misma línea, yo creo que si son un millón doscientos mil chilenos, no estamos haciendo una discusión menor. Los países democráticos, de hecho, votan los ciudadanos que están en el extranjero y por lo tanto nosotros no estamos proponiendo nada que no tenga consistencia con las democracias modernas en un mundo globalizado. Y acá hay dos aspectos que me parecen rescatables y hay que buscar una manera de que ese voto tenga sentido. Uno, es que tengan derecho a voto, que hoy día no lo tienen, y segundo, que puedan ser elegidos y por lo tanto yo creo que está dentro de la idea de este proyecto y por lo tanto lo que propongo es que mejoremos la redacción y busquemos una solución práctica. En algún momento nosotros habíamos planteado una región nueva, que es la región de los chilenos en el exterior, pero eso ya es más complejo. Estamos hablando aquí más que de una modificación en la estructura administrativa del país. Algo bien preciso es que no se queden fuera de un proceso constituyente. Creo que además van a enriquecer el aporte. Por lo tanto, lo que sugiero es que se nos dé la facultad que podamos trabajar una redacción, por supuesto, con la secretaría para encontrar una buena solución práctica a este mandato. Gracias, presidente. No, gracias a usted. Por de pronto, creo que es importante consignar, yo no he visto a nadie que esté en contra de consignar la participación de extranjeros en la elección y creo que es muy importante en las dos dimensiones, a elegir y ser elegidos. En consecuencia, creo que sí, habría que regularlo de una forma distinta. De hecho, la idea matriz como está fijada solo para dos materias, como ser independientes y mujeres, piensen ustedes que hay otro proyecto que es el descaño reservado para pueblos originarios y personas con discapacidad. Son materias distintas. En consecuencia, creo que sería bueno que en este caso se retiraran las indicaciones para presentar un proyecto de reforma y con él, por lo menos yo, me asumo abiertamente. Si les parece a los autores del proyecto. Muy bien. Retirás entonces la indicación número 12 y la 6, la 6 y la 12 retiradas. Señor secretario. La secretaría para el fin del registro, el senador Guillén retira la indicación número 6 y la senadora Allende y el senador Buenchumilla a la Torre retiran la 12. ¿Ya? Bien, vamos a la indicación, a las indicaciones número 7, 8 y 9 que están, comienzan en la página 4 y van hasta la página 8 y también la indicación número 10 que está consignada en las páginas 8, 9, 10, 11 y 12. Ambas indicaciones, perdón, desde las 7 a la 10 proponen reemplazar el número 2 aprobado por la Cámara de Diputados y aprobado en general por el Senado referido al equilibrio en la representación de mujeres y hombres en la convención. Las indicaciones que estoy, la indicación 7, 8 y 9 proponen un modelo, un modelo y hay un modelo alternativo que está en la indicación número 10. Para fines de registro daremos lectura primero al primer grupo y después al segundo y sus señorías votarán de acuerdo con la determinación que haga el presidente. 8 y 9 proponen lo siguiente. Para reemplazar el número 2 por dos disposiciones transitorias nuevas, trigésima y trigésima primera del siguiente tenor. Empiezo leyendo en la página 4. Trigésima. Desde la declaración de candidaturas para la convención en equilibrio de género. En el caso de las declaraciones de candidaturas para la elección de convencionales constituyentes, la lista de un partido político, pacto electorales de partidos políticos o pactos electorales celebrados entre candidaturas independientes deberán señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en la cédula para cada distrito electoral comenzando por una mujer y alternándose sucesivamente estas con hombres. En cada distrito electoral las listas integradas por un número par de candidaturas deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres si el total de postulantes fuera impar. Un sexo no podrá superar al otro en más de uno. No será aplicable lo dispuesto en el inciso quinto del artículo cuarto de la ley 18.700. en los distritos que acojan tres o cuatro perdón escojan tres o cuatro escaños las listas podrán declarar hasta seis candidaturas a convencionales contribuyentes siguiendo los incisos anteriores no aplicando al respecto lo dispuesto en el inciso primero del artículo quinto del decreto con fuerza de ley número dos de dos mil diecisiete del ministerio secretaría general de la presidencia que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.700 el cual regirá para el resto de los distritos que escojan cinco o más escaños la infracción a cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas en los distritos por el respectivo partido político o por el pacto electoral de candidaturas independientes trigésima primera del equilibrio entre mujeres y hombres en la elección de convencionales constituyentes para la distribución y asignación de escaños de los convencionales constituyentes se seguirán las siguientes reglas dos puntos uno el sistema electoral para la convención constituyente se orientará a conseguir una representación equitativa entre hombres y mujeres con este objetivo en los distritos que reparten un número par de escaños deban resultar electos igual número de hombres y mujeres mientras que en los distritos que reparten un número impar de escaños no podrán resultar electos una diferencia de escaños superior a uno entre hombres y mujeres dos se determinarán los escaños que corresponden aplicando el artículo 121 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del ministerio secretaría general de la presidencia que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley número 18.700 según lo dispuesto en los artículos 139 140 y 141 de la constitución con excepción de su número T y de la letra D del número 4 de dicho artículo 3 en la distribución de escaños se seguirán las siguientes reglas A ¿Perdón? Más fuerte en la lista Es que ahí yo creo que hay un error en la redacción Creo que hay un error debería tratarse en la asignación de escaños ¿Cómo? En el número 3 que empezó a leer el señor secretario Página 6 La página Sí La asignación Sí A En caso que las listas elijan dos o más escaños A Medio paréntesis En las listas compuestas por un solo partido político o por un pacto electoral de candidatos independientes deberán ser proclamados electos las primeras mayorías individuales de hombre y mujer de manera alternada B En las listas compuestas por pactos electorales de dos o más partidos o de partidos asociados a candidaturas independientes una vez determinada la cantidad de escaños que corresponden a cada partido o al partido asociado a candidaturas independientes deberán ser programados electos en cada colectividad las primeras mayorías individuales de hombre y mujer de manera alternada si ello no fuere posible se asignará a él o la candidatura del mismo sexo que hubiere correspondido del partido que lo preceda en votación del mismo pacto y así sucesivamente si el partido si el partido solo escoge un escaño deberá asignar el mismo a la candidatura más votada con todo si ello produjera una diferencia entre sexos de más de un escaño en la lista deberán asignarse al sexo que falte para asegurar la paridad al interior del pacto electoral partiendo por el partido político con menor votación b en caso que la lista elija un solo escaño a medio paréntesis en las listas compuestas por un solo partido político por un pacto electoral de candidatos independientes será proclamado electo la primera mayoría individual sea hombre o mujer b en las listas compuestas por pactos electorales de dos o más partidos o de partidos políticos asociados a candidaturas independientes se asignará el escaño a la primera mayoría del partido al que le corresponde el escaño sea hombre o mujer cuatro si al aplicar las normas anteriores aún no se logra la paridad o diferencia mínima entre género señalada en el numeral uno se ordenarán las listas que hayan escogido al menos un escaño del sexo sobre representado cualquiera sea su conformación según su votación en orden decreciente se reasignará un escaño por lista desde la lista con menor a la de mayor votación hasta conseguir la paridad o diferencia mínima de género en el distrito en caso de no lograrse se volverá a la última lista de la nómina para definir la candidatura a la que corresponde dicho escaño se seguirán las siguientes reglas a en caso de una lista compuesta por un partido político o por un pacto electoral de candidaturas independientes se asignará el escaño a la candidatura más votada que corresponda al sexo que falte para asegurar la paridad o diferencia mínima entre género por distrito b en los pactos electorales compuestos por dos o más partidos políticos o de partidos asociados a candidatos independientes se realizará una nómina ordenándose los partidos a los que se les haya asignado al menos un escaño incluyendo los candidatos independientes asociados a ellos según su votación en orden decreciente de esta nómina se reasignará el escaño a la candidatura más votada del sexo subrepresentado del mismo partido comenzando por la colectividad menos votada de no ser procedente mantener el escaño al partido político se asignará al partido que lo preceda en votación del mismo pacto y así sucesivamente en caso que la aplicación de cualquiera de las reglas anteriores ocasione un empate entre listas partidos o candidaturas el tribunal calificador de elecciones procederá a realizar un sorteo para dirimirlo en ningún caso procederá reasignación alguna respecto de los ciudadanos independientes que resulten electos fuera de lista sin embargo estos se considerarán con el objeto de establecer el cumplimiento de la paridad o diferencia mínima entre sexos para el caso en que la ciudadanía elija la opción de convención mixta constituyente en el plebiscito nacional del domingo 26 de abril del año 2020 serán aplicables las normas de la presente disposición transitoria para la elección para la elección todos los miembros de dicha convención convencional para la elección de todos debería decir de todos de todos los miembros de dicha convención constitucional hasta ahí el texto de las indicaciones signadas con los números siete ocho y nueve cuyos autores son los honorables senadores señora Allende Muñoz y Proboste los honorables senadores Girardi Guille Buenchumilla La Torre Montes y las honorables senadoras señora Proboste y señores Durresti Arboe y La Torre eso respecto de esas indicaciones Muy bien ¿Alguna duda respecto de la indicación? Siguiente Senadora Allende O sea a ver lo quiero decir de la siguiente manera entiendo que era necesario e importante generar esta indicación porque establecía la forma en que se hace la asignación o sea dicho de otra manera en la cámara se dejó de una manera que efectivamente tiene más afectación y nosotros entendíamos que estamos tratando de buscar mediante toda esta cantidad de reglas o regulaciones la fórmula que afecte lo menos posible para generar esta asignación partiendo de un principio que lo escuchamos mucho cuando se hicieron las exposiciones de distintas académicas en fin politólogos todo eso entendiendo de que a nosotros por lo menos nos convence el principio de que es importante llevar a una asignación o corrección de otra manera no garantiza paridad y que estamos hablando de una lista abierta y que la idea es que garantice paridad y que lo que esto le lleva es intentar de que genere la menor distorsión posible digamos con el resultado y por eso se hace cuidadosamente en distintos niveles y tratando que siempre afecte o si es el caso que llega a afectar a la candidatura de un mismo partido digamos o sea que sea ese partido el que lo afecte ahora para más detalle y si es necesario más claridad yo sugeriría que se pudiera dar la palabra a alguno de los asesores si es que la comisión lo permite yo no sé si aquí se opera así nosotros en otras comisiones lo permitimos muy bien señora provoste presidente la misma línea de lo que ha planteado la senadora Isabel Allenda a nosotros nos parece que la fórmula que ha generado una transversalidad importante en la cámara de diputados para garantizar paridad en este proceso es importante conservarla y lo que hace nuestra indicación es una corrección de una forma distinta la forma que corregía el proyecto original de la cámara de diputados el proyecto de la cámara de diputados corregía inicialmente por el pacto y cuando nosotros tenemos un sistema como el nuestro con un sistema de cifra repartidora el don es distinto respecto si es la lista el pacto o el subpacto las cifras repartidoras son diferentes en nuestro en nuestro sistema entonces por eso nos parece mucho más lógico corregir por la lista por lo tanto lo que hace la indicación nuestra es que independiente el distrito si estamos en una lista y por eso que la indicación se pone en distintos escenarios es decir si estamos viendo una lista de independientes o una lista de un pacto electoral con dos o más partidos y por lo tanto lo que hace finalmente esta indicación es que ordena las listas y las ordena de mayor a menor de manera de que aquellas que tienen una menor votación hagan siempre el esfuerzo de mantener la paridad del distrito pero corrigiendo primero por cada una de las listas de manera de que no se genere una tensión al pacto en su conjunto sino que primero corrige por las listas y luego por el pacto ordenando esos pactos desde aquellos más votados a los menos votados hecho ese orden se comienza con las que obtuvieron menor votación hacer la corrección respecto de la paridad y por lo tanto esta indicación que hemos presentado junto con las senadoras de la comisión donde mujer de la oposición y otros varones también que han acompañado en este proceso es que toma lo sustantivo de la indicación de la cámara de diputados y cambia solo el modo en como corrige en donde ya no corrige por pacto sino que corrige por lista eso presidente muy bien muchas gracias senadora muñoz muy breve presidente solo para señalar que hemos intentado en esta indicación mantener esencialmente lo aprobado por la cámara de diputados esto es una asignación paritaria vale decir buscando que las listas cualquiera sea su conformación elijan un número equitativo de hombres y mujeres la diferencia fundamental con lo aprobado en la cámara es que se corrige la situación de los partidos por dos vías se amplían los candidatos en los distritos más pequeños para que los partidos puedan llevar más de un candidato o candidata y se regula lo que sería una segunda cifra repartidora al interior de las listas compuerta por dos o más partidos eso es en síntesis presidente perfecto muchas gracias senadora von bair solamente un comentario de de orden creo que el inciso cuarto debiera ser tercero está mal ubicado sí porque dice la infracción de cualquiera de los requisitos establecidos la página 5 dice el inciso segundo de la página 5 o el cuarto de la indicación dice la infracción a cualquiera de los requisitos establecidos página 5 segundo inciso dice la infracción a cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores y resulta que el inciso anterior es un podrán pueden hacerlo o no pueden hacerlo pueden llevar más candidatos o no pueden llevar más candidatos entonces o el podrán está mal o está mal donde está puesta la infracción cualquiera no sé porque los dos párrafos anteriores hablan de deberán efectivamente el inciso primero y el segundo que está en la página 4 habla de una obligación perentoria mientras que el tercero es facultativo entiendo que el segundo es que podrán declarar hasta 6 si la infracción sería que declaren 7 u 8 por cierto por lo tanto no veo que es necesario cambiar la infracción a cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores es decir eligieron más candidatos de los que tenían que poner está muy bien perfecto ¿alguna otra duda? bien, en votación entonces el senador Víctor Pérez perdón senador Pérez gracias presidente yo tengo una voz que pudieran los autores de la indicación poder resolver yo estoy en la página 8 letra B número 4 en sus incisos tercero y cuarto 8 página 8 en caso que la aplicación de cualquiera de las reglas anterior ocasiona un empate ya hemos generado en el resultado de la elección las correcciones en cada una de las listas en el pacto de los partidos el tribunal calificador de elecciones podrá realizar un sorteo para dirimirlo o sea aquí el sorteo es no en el resultado mismo de la elección sino que ya en la en la en la reasignación de los cargos secos no es por el resultado mismo electoral porque porque nos están hablando de listas de partidos y también nos están hablando de candidaturas una es hecha la corrección por lo tanto ya no están los votos en juego digamos sino que lo que está en juego son quienes son las personas ahí opina el calificador es así no sé si alguien puede explicarlo y lo segundo la situación de los independientes fuera de lista porque tiene don me dice sabe en ninguna reasignación los independientes fuera de lista entra ninguna pero su elección va a va a ser va a tener un efecto digamos en el sexo de las personas elegidas en los pactos o en la lista es eso correcto muy bien en votación entonces la indicación número 7 perfecto tome la votación señor secretario muy bien senadora Aravena en contra senadora Fumbae presidente discutimos mucho la la indicación que o sea la propuesta de la cámara yo creo que la indicación presentada intenta solucionar algunos problemas en la cámara pero creo que genera muchos otros voto en contra voto en contra senadora Allende a favor presidente con todas las consideraciones que hice al inicio de la intervención senadora provoste presidente a nosotros nos parece que la indicación que ha presentado la cámara de diputados busca resolver un problema que es histórico en nuestra democracia y es como se garantiza un equilibrio no solo en la participación no solo en la entrada sino también en la salida y por lo tanto esta es la discusión que debemos tener el proyecto el proyecto de la cámara corregía de una forma distinta de la corrección que hace nuestra indicación pero no genera más problemas como tampoco lo generaba desde nuestra perspectiva la indicación de la cámara sino que simplemente a partir de lo que es nuestra lógica nuestra trayectoria la forma en como se constituyen los pactos subpactos y las listas era lógico en que la paridad este valor en el cual nosotros creemos que se debe fundar nuestra democracia tuviera las menores correcciones posibles y lo que hace esta indicación es que tiene las menores correcciones posibles pero garantiza en que el principio de la paridad no solo en la entrada es decir no solo en las representantes que están en la papeleta sino aquellas que realmente van a tener la posibilidad de ser parte del órgano constituyente sea paritario y por eso que nosotros dijimos siempre en que esta discusión se debía dar en general y en particular porque aquí no pueden existir matices en el sentido de que no pero en términos generales queremos la paridad pero a la hora de escribirla ponemos dificultades y barreras de entrada y de salida a las mujeres esta indicación que hemos trabajado con quienes fueron parte también del trabajo en la cámara con organizaciones sociales con equipos de asesores recoge la esencia y el principio de la paridad pero además establece condiciones que son muy menores de correcciones que es lo que busca el principio de la paridad es decir no solo que las mujeres estemos en la papeleta sino también en la posibilidad de estar en el órgano constituyente voto a favor presidente voto a favor la senadora aprobó usted senador pérez en contra senador alaman en contra senador insulsa senador huenchumilla senadora muñoz senador arboe resultado la votación seis votos por la afirmativa cuatro por la negativa aprobada las indicaciones siete ocho y nueve aprobado digamos la indicación número diez de los honorables senadores señora aravena von baer y los señores alaman cas y pérez propone un modelo alternativo al que ustedes ya han aprobado le voy a dar lectura para efectos de registro dos la convención a cargo de la redacción de la nueva constitución deberá tener entre sus miembros electos de forma directa en los 28 distritos electorales un equilibrio paritario entre mujeres y hombres a partir de las reglas establecidas en los siguientes numerales dos punto uno formalización de la decisión de concurrir en pacto o lista los presidentes o secretarios del órgano ejecutivo de los partidos políticos y los independientes que integren una lista deberán formalizar su decisión de concurrir en lista o pacto a lo menos 20 días antes del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas en este acto los pactos deberán señalar los cupos que otorgarán en cada distrito a los partidos que lo integren dos punto dos paridad en las listas de candidatos los partidos políticos y los independientes que concurran en pacto deberán presentar al menos un candidato hombre y una candidata mujer en cada uno de los distritos en que declaran candidaturas en caso de presentar tres o más candidatos en un mismo distrito deberán hacerlo alternadamente por sexo dos punto tres número de candidatos por distrito el número total de candidatos por distrito de cada lista o pacto no podrá ser superior al número de convencionales constituyentes a elegir en cada distrito aumentado en tres dos punto cuatro paridad en el encabezamiento de las nóminas los pactos electorales y los partidos políticos según corresponda deberán observar una distribución paritaria entre quienes encabecen sus nóminas alternando el sexo de quienes la encabezan en los distritos en que presenten candidaturas para tal efecto listas o pactos al momento de su inscripción de acuerdo con el numeral dos punto uno podrán acordar de qué sexo será el candidato que encabezará las nóminas de cada partido en el primero de los distritos en que se presente este acuerdo deberá observar una distribución paritaria dentro de cada pacto dos cuatro punto uno regla supletoria de paridad en el encabezamiento de las nóminas a falta de la declaración regulada en el numeral anterior o en el caso de que no se dé cumplimiento se aplicarán las siguientes reglas a el servicio electoral ordenará de mayor a menor votación los partidos de cada pacto de acuerdo al resultado que hayan obtenido en la última elección de diputados los partidos políticos que no se hayan presentado en dichas elecciones que darán al final de la nómina si hay dos o más en la misma situación el orden se decidirá por sorteo esta disposición solo se aplicará para los efectos de este numeral y no incidirá en la conformación de la cédula electoral b a continuación en cada pacto electoral se determinará por sorteo el sexo del candidato que encabezará la nómina del partido con más votos en la última elección de diputados para el primer distrito establecido en el artículo 188 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del ministerio secretaria general de la presidencia que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio en caso de que el partido más votado del pacto en la última elección de diputado no presente candidato en el primer distrito la regla se aplicará al partido más votado del pacto que haya presentado candidato en dicha elección el sexo del candidato que encabezará la nómina del o los siguientes partidos del pacto según el mismo orden establecido en la letra A se establecerá en forma alternada C en el caso de un partido que no presente candidatos en el primer distrito el servicio electoral determinará por sorteo el sexo del candidato que encabezará su nómina en el primer distrito en que compita 2.5 información de alternancia por sexo de encabezamiento de las nóminas 10 días antes del vencimiento del plazo para la declaración de candidaturas el servicio electoral deberá informar a través de su página web el sexo que debe tener el primer candidato de la nómina de cada partido en cada uno de los distritos asegurando la alternancia por sexo establecida en los numerales anteriores 2.6 declaración de candidaturas paritarias a más tardar hasta las 24 horas del nojésimo día anterior a la fecha de la elección de los convencionales constituyentes los partidos políticos deberán declarar las candidaturas ante el servicio electoral las nóminas de candidatos de cada partido no podrán contener militantes de otros partidos o ex militantes que hayan renunciado en forma posterior al quinto día siguiente a la publicación de esta ley 2.7 orden de las listas y pactos en la cédula electoral el director del servicio electoral en audiencia pública que tendrá lugar a las 9 horas del tercer día expirado el plazo para declarar candidatura determinará el orden de precedencia de las listas o pactos en la respectiva cédula electoral en este mismo acto se realizará un sorteo con letras de abecedario en número igual al de las listas o pactos electorales atribuidas las letras a cada lista o pacto el orden de esta se ajustará al que tiene en el abecedario la letra que se asigne a una lista o pacto electoral será la misma para todas las declaraciones en los diferentes distritos del país en la cédula electoral cada partido y pacto si correspondiera aparecerá con la denominación y representación gráfica o logotipo que entregue al servicio electoral al momento de inscribirse las listas o pactos de acuerdo con el numeral 2.1 en la cédula electoral contiguo a la denominación de cada partido político o pacto de independientes deberá aparecer el nombre completo de cada candidato en el orden establecido para cada una de las nóminas en cuanto a los candidatos independientes fuera de pacto el director del servicio electoral les asignará una letra de acuerdo con el orden de su recepción correlativa a la última letra asignada al último pacto que compite en tal distrito de forma independiente en cada distrito electoral el nombre completo de los candidatos independientes fuera de pacto aparecerá junto a la letra que se les haya asignado a cada candidato orden de los partidos dentro de los pactos en el caso de un pacto electoral conformado por dos o más partidos el orden de precedencia de los partidos dentro de la cédula electoral podrá ser resuelto por los partidos al momento de declarar las candidaturas en caso contrario el orden de los partidos será resuelto por el servicio electoral mediante sorteo al tercer día de expirado plazo para la declaración de candidaturas 2.9 expresión del sufragio cada elector deberá realizar una sola marca en la cédula electoral señalando la preferencia por un partido un pacto de independientes o un independiente fuera de pacto 2.10 asignación de escaños concluida la votación en cada distrito se contabilizará la cantidad de preferencias obtenida por cada lista o pacto y por los independientes fuera de pacto y se procederá a asignar los escaños aplicando el método de coeficiente DONT en conformidad con las siguientes reglas A los votos de cada pacto lista se dividirán por 1 2 3 y así sucesivamente hasta la cantidad de convencionales constituyentes que corresponde elegir en cada distrito y se ordenarán en forma decreciente B los cocientes que resulten de estas divisiones se ordenarán en orden decreciente hasta el número correspondiente a la cantidad de convencionales constituyentes que se elijan en cada distrito en este orden se considerarán los votos de los candidatos independientes fuera de pacto en el lugar que les corresponda C a cada partido lista de independientes se le atribuirán tantos escaños como número obtenga en la escala descrita en la letra anterior los candidatos independientes fuera de pacto que queden incluidos dentro de dicha escala también resultarán electos D en caso de nóminas conformadas por un solo partido político así como en los pactos de independientes el tribunal calificador de elecciones proclamará electos en forma correlativa a sus candidatos partiendo por quien encabeza dicha nómina y siguiendo el orden de aparición en la cédula de votación hasta alcanzar el número de cargos que le corresponda a cada lista luego de aplicar las reglas descritas precedentemente E en el caso de los pactos integrados por más de un partido político se considerará el total de votos de cada partido político y se dividirá por uno, dos, tres y así sucesivamente hasta la cantidad de cargos asignados al pacto F a cada partido político se le atribuirán tantos escaños como números obtengan la escala descrita en las letras A y B G el tribunal calificador de elecciones programará electos en forma correlativa a los candidatos del partido de acuerdo al número de cargos que le correspondan luego de aplicar las reglas descritas a las letras D, E y F comenzando por quien encabeza la nómina y siguiendo el orden de aparición en la cédula de votación hasta alcanzar el número de cargos que correspondan a cada partido H hemos estado ya hace varios días conversando esta misma esta misma fórmula tuvimos oportunidad de exponerla en la mañana en la discusión en general y tomando nota de que la mayoría de la comisión ya ha optado por una fórmula alternativa distinto no tiene mucho sentido hacer una larga argumentación a este respecto sino simplemente decir que nosotros estimamos que nuestra fórmula garantiza la varidad que resuelve los problemas necesarios para alcanzarla sin incurrir en distorsiones a la voluntad popular como ocurre con la fórmula que plantean los honorables colegas que son mayoría de la comisión porque más allá que se haya intentado alguna modificación la falla geológica desde nuestro punto de vista fundamental que tiene la fórmula se mantiene y esa falla geológica que no encontramos hasta ahora en ningún sistema electoral del mundo en ninguno es que un candidato hombre con menos votos puede reemplazar a una candidata mujer con más votos o viceversa eso no existe en ninguna parte y claro es una innovación significativa para algunos para otros nos parece un elemento que no se condice con los principios que tiene que tener un sistema electoral por lo tanto nuestra fórmula garantiza la paridad no contiene los errores que contiene la fórmula alternativa que la mayoría de la comisión ha acordado y solamente para hacer solamente un agregado final tomar nota de que tal como señalamos en nuestra indicación muchas personas que no conocen el texto de la misma han señalado que al momento de votar las personas votarían por los partidos y no conocerían siquiera el nombre de los candidatos que los partidos incluyen en su nómina bueno en la indicación se señala claramente que las personas al votar por un partido si conocerán exactamente los nombres de los partidos de los candidatos que ese partido presenta y el orden de precedencia en consecuencia simplemente una cuestión de hecho podrá estarse a favor o en contra de la fórmula pero lo que está claro que en la cédula va a aparecer el logo del partido el nombre del partido el nombre de cada uno de los candidatos y en el evento de ser tres el orden de paridad porque y bueno los independientes están aparte por supuesto entonces cada partido la persona que lo mire va a saber exactamente cuál es el nombre del partido cuál es el logo y cuáles son los candidatos que obviamente van a corresponder al esquema de paridad eso va a significar que si un partido presenta dos candidatos en todos los distritos del país si el partido parte en el distrito uno con un hombre le sigue por supuesto la mujer y en el distrito siguiente se invierte por lo tanto horizontalmente se genera la paridad y un efecto cedera y también ocurre lo mismo verticalmente muy bien muchas gracias señor secretario tome la votación de las indicaciones recién la indicación de los días senadora la arena senadora funbáe senadora allende en contra voy a votar presidente no no quedé muy convencida de que realmente nos garantizara la paridad pero además yo creo que aunque conozca el nombre de los candidatos la verdad es que se va a votar por la lista entonces yo creo que en este momento en el nivel que los partidos estamos creo que es de alguna manera algo que no va a ser muy bien recibido desde el punto de vista de la ciudadanía que yo creo que hasta el día de hoy en nuestra cultura la verdad es que votan por las personas yo quiero decir que me gustaría que avanzáramos en un régimen más bien de tipo parlamentario o por lo menos llegar alguna vez a un sistema de lista pero creo que este no es el momento y por eso mismo voy a votar en contra presidente eso sí que quiero decirle algo al senador alabanza si me permite que es cierto puede que no haya a nivel internacional lo mismo ocurría con el binominal mire fórmulas o esto ahí se inventan o desaparecen eso es así digamos no tiene mucha da igual de alguna manera pero sí le quiero decir que puede ocurrir exactamente como ocurrió ahora en el colegio de abogados que fue muy interesante porque mujeres con más votación que hombres ellas voluntariamente decidieron no para poder darle oportunidad que hubiese más equidad que se decidieron poner a hombres incluso que tenían ¿no fue así? ah no fue a la inversa exacto fue a lo contrario eso es cierto pero hubo más salieron salieron menos que las que habían salido eso sí bueno entonces de repente aplicamos la asignación y aplicamos la corrección si realmente estamos convencidos de la paridad yo creo que la paridad es un principio que perfecciona la democracia y estoy convencida que en este siglo XXI a eso tenemos que llegar senadora Proboste muchas gracias presidente por su intermedio estoy utilizando la misma analogía que decía el senador Alaman respecto a nuestra indicación de que esto era una falla geológica un problema geológico en la jerga geológica la falla es una fractura y yo creo que esta indicación tiene una falla y tiene una fractura profunda entre lo que es el interés de la ciudadanía y el interés de los partidos porque precisamente la indicación que se ha presentado se señala claramente la expresión del sufragio en donde cada elector debe realizar una sola marca por la lista no por su preferencia es decir aquí tenemos una fractura profunda entre lo que significa la voluntad ciudadana y lo que aspiran a mantener la lógica de los partidos políticos así es que voto en contra muy bien senador pérez gracias presidente para fundamentar mi voto favorable a esta indicación que a mi me llama profundamente la atención las críticas a las cuales se le atribuye indudablemente nosotros estamos en una crisis política seria nadie discute que estamos frente a una dificultad como país y esas dificultades como país necesitan política necesitan política y de hecho nosotros estamos discutiendo estas normas complementarias porque los partidos políticos acordaron el 15 de noviembre una salida institucional no había otra fórmula de dar una salida institucional al país que era que los partidos políticos pudieran señalar un camino nosotros necesitamos de política y a mi me llama profundamente la atención que aquí se diga que esta es una falla estructural geológica porque están los partidos políticos esto nace de un acuerdo de partidos políticos y por lo tanto me parece que esta es una crítica bastante equivocada en segundo lugar porque también se llegó aquí a un consenso para establecer listas de independientes eso es una fórmula absolutamente nueva novedosa de participación ciudadana los partidos determinan que hay aquí una lista independiente porque sabemos que tiene que haber una expresión ciudadana distinta a los partidos y quienes hemos meditado un partido durante casi toda nuestra vida adulta como la mayoría de los que estamos aquí encontramos que son lamentables y que forman parte de los errores que tenemos que reconocer porque la situación que se enfrenta el país es fruto de errores que hemos cometido de equivocaciones que hemos generado y por lo tanto las listas independientes a mi juegan y pueden jugar un rol importante por lo tanto no es que aquí nosotros tengamos y estemos jugando como el monopolio de la decisión de los partidos por el contrario en tercer lugar los partidos indudablemente se vota por partido no por listas pero por partido y va a estar absolutamente individualizados los nombres de las personas que cada partido le presenta a la ciudadanía y esos nombres que van a ser nítidos tanto a lo mejor en la publicidad como en la cédula van a generar ya sea adhesión o rechazo a la persona la ciudadanía va a mirar un nombre va a tener adhesión o va a tener rechazo por lo tanto los partidos juegan y se juegan un rol a mi juicio fundamental pero a mi juicio lo lo que más mérito tiene esta fórmula es que no se distorsiona el voto popular vuelvo a decir algo que las sociedades democráticas lucharon incansablemente con el signo de la mayor igualdad es un ciudadano un voto y creo que un objetivo deseable como la variedad es absolutamente posible llegar a través de la fórmula que nosotros planteamos con la participación de la ciudadana ya sea votando por independientes ya sea votando por integrantes de partidos políticos ya sea votando por independientes fuera de toda lista ya sea votando por los cupos reservados de escaños a nuestros pueblos originarios por lo tanto una amplia oferta de posibilidades y alternativas que va a tener derecho a la ciudadanía sin tener que después de que la ciudadanía expresó un voto tener que alterar ese resultado Allende decía que la gente va a votar por un partido y la gente quiere votar por personas en la propuesta que ella defiende la gente de la ciudadanía va a poder votar por una persona y esa persona obtener mayoría y puede por las fórmulas que aquí mismo hemos escuchado quedar afuera por lo tanto yo no sé qué es lo que es más dañino para un ejercicio democrático como es en este caso eventualmente una convención constituyente por eso voto a favor señor presidente bien senador alamán presidente quiero hacer una no voy a insistir en los argumentos ni voy a perder de hacer perder tiempo la comisión en términos de refutar algunas de las cosas que se han señalado acá para eso tendremos la discusión mañana pero sí quiero hacer una reflexión general que me parece interesante que quede en el acta yo he meditado mucho señor presidente en estas últimas semanas por la responsabilidad que nosotros los que somos miembros del congreso podemos tener en esta crisis política y particularmente por la bajísima aprobación que nuestras colectividades y que nosotros mismos tenemos en la apreciación de la ciudadanía y por cierto corresponde que hagamos una autocrítica en términos de los errores que podamos haber cometido esos errores por supuesto que en parte justifican esa mala apreciación que tiene la ciudadanía de nosotros pero creemos que hemos cometido un error a lo menos de la misma dimensión que es simplemente omitir frente a una andanada de redes sociales y otras cosas omitir con confianza y con carácter señalar cuáles son las cosas positivas que nosotros hemos hecho porque yo no me trago señor presidente que estos últimos 30 años hayan sido los peores de la historia de Chile más aún tengo la impresión que es exactamente lo contrario ni me parece que tengamos que estar acomplejados por el trabajo que muchos acá hemos realizado durante muchos años ¿por qué digo esto? porque me parece sorprendente que personas que han militado toda su vida en partidos políticos hoy día argumenten en términos de que los partidos a los que han dedicado su vida no estarían comillas legitimados en las actuales circunstancias para aplicar una fórmula como la que estamos diciendo que a diferencia de la que propone la Cámara de Diputados si existe en muchas democracias del mundo y que son particularmente respetadas entonces ¿cómo entender o cómo la opinión pública puede entender que dirigentes políticos que han sido elegidos por partidos que han hecho toda una vida con los partidos en esta circunstancia se sumen a una crítica contra los partidos cuando hubiéramos estar haciendo todos juntos exactamente lo contrario cuando los partidos están en una mala situación lo que los partidos tienen que hacer es todos juntos mejorar su actuación política y por supuesto no sumarse al coro que pretende que los partidos se hundan más entonces yo no quiero calificar alguien podría decir que esta es una suerte de autoflagelación no, no yo no quiero hacer ninguna calificación quiero simplemente dejar en evidencia lo que me parece una conducta incomprensible si nosotros somos militantes de partidos si confiamos que los partidos son elementos esenciales en la democracia y los partidos están en un mal pie lo que tenemos que hacer es levantarlos no hundirlos y mucho menos restarles legitimidad para que impulsen un sistema electoral que en muchas democracias del mundo son prestigiados eso presidente a favor senador intrusa gracias presidente yo quiero decir solamente una frase en Chile el voto de lista desapareció hace mucho tiempo y eso fue por decisión precisamente de nuestros partidos de nuestros partidos y de nuestros electores que consideran que al margen de que existen los partidos y tienen la fuerza deben tener o deberían tener es importante que cada elector tenga derecho a identificar la persona que quiere que lo represente muchas gracias presidente voto en contra senador es que lo que pasa es que yo creo que los políticos tenemos que tener una lectura de lo que ha pasado en Chile porque el error político que podemos cometer es no entender cuáles son las causas profundas del problema social que tenemos hoy día y que nos llegó a firmar el 15 de noviembre un acuerdo político en ordenado no no simplemente aprobar o rechazar sino que en orden a tener unas reglas del juego políticas consensuadas de tal manera que en Chile tengamos un consenso respecto de las reglas políticas que establece la constitución política ese es el tema político de fondo y que pudiéramos consensuar también el tipo de capitalismo que tenemos en Chile que no tenemos consenso porque si gana una forma o la otra y estamos en eso y no tenemos un consenso respecto de qué país tenemos bueno tenemos una mala lectura pero además el rol que hemos tenido el mundo político en esta sociedad donde la gente nos está haciendo un reproche que nosotros humildemente tenemos que recoger porque hemos hecho muchas cosas buenas como todas las cosas en la vida pero también hemos fallado y por eso uno de los problemas que tenemos acá es el problema del cuestionamiento de la gente respecto al mundo político y por lo tanto el rechazo de los partidos y este mundo político en consecuencia y esa es la diferencia que tengo con el senador Alamán podría ponerse de acuerdo eventualmente en decirle que la salida es que la gente vote por un partido entonces a mí me parece absolutamente digamos contradictorio que en la base de la crisis estén los partidos y nosotros le coloquemos como solución a la crisis es que la gente tenga que votar por partido cuando la gente justamente está en contra de todo lo corporativo de la imagen que tienen de los partidos de la maquinaria interna para darle todo el poder a los partidos para que coloquen los candidatos que quieran del primero hasta el último entonces yo creo que cometeríamos un error político a mi juicio y por eso señor presidente voy a votar en contra de esta indicación senadora muñoz sí presidente creo que es sumamente importante que como políticos y política nos hagamos cargo de la situación de crisis en que están los partidos sin embargo hoy día en el marco del debate de este proyecto de ley lo que cabe es hacernos cargo de la situación de leer sencillamente hacernos cargo de la situación entrar a analizarla reflexionar por qué resolverla creo que no es pertinente en este momento pero si hacernos cargo y leer la realidad de los partidos políticos a las cuales cada uno de nosotros pertenecemos en ese sentido entonces yo creo que la propuesta que han hecho los parlamentarios de gobierno de alguna manera está bastante reñida con esta realidad de descrédito de los partidos hoy día podemos buscar mejorarla hacer todo lo de esfuerzo pero hoy día puntualmente hay un descrédito que nos tiene en el 2-3% de respaldo ciudadano entonces yo creo que esta propuesta no es mala las listas por partido listas nacionales cerradas etcétera pero en otra realidad porque además de los errores que hemos cometido ya lo señalaba el propio senador Insulsa que las elecciones por lista las instalamos hace tiempo hay una situación un desarrollo de una cultura electoral en nuestro país la gente está votando por persona y no por partidos entonces en ese sentido es que yo quisiera decir que no no se ajusta o no se encuentra con la realidad actual de los partidos y con una cultura electoral ya desarrollada hace bastante tiempo y por otro lado yo creo que la gran falla geológica que aludió el senador Alamán está en la subrepresentación realmente vergonzosa que tenemos las mujeres en el mundo de las decisiones políticas entonces hoy día tener este prurito de resguardar que por cierto es loable y hay que hacerlo la voluntad del voto cuando en otro yo lo he recordado hoy día en la mañana porque en otro momento histórico nunca se tuvo este prurito con el sistema binominal que igualaba el 34% al 66% o en otras situaciones de subrepresentación del voto o sea senadores designados que decidieron por los destinos de este país durante yo creo 15 años yo creo que cuando se está buscando la paridad traer al debate estos elementos quiere decir que hoy día sí que nos importa salvaguardar la voluntad del voto que a todos nos importa pero yo creo que en otras décadas y por eso hay que ser riguroso hay que tener memoria y hay que poner a disposición de este objetivo fundamental que es la paridad las normas que estamos aquí consagrando señor presidente por eso voto en contra del estado presidente gracias secretario a ver yo creo que el senador la mano ha abierto una discusión bastante profunda que tiene que ver más bien con el por qué llegamos a este punto digamos evidentemente el 18 de octubre fue una una expresión desesperada digamos y un llamado a atención de los ciudadanos respecto a las injusticias del sistema y de aquellas situaciones en las cuales no nos hemos hecho cargo yo tiendo a pensar que han habido elementos muy positivos en materia de desarrollo pero también han habido falencias u omisiones que han significado un nivel de desigualdad que no hemos logrado ir disminuyendo de manera significativa el 15 de noviembre logramos en el marco de una situación muy compleja muy difícil un acuerdo que básicamente lo que va a buscar lo que buscó fue cambiar el pacto social ese pacto social que establece en primer lugar la forma que nos vamos a organizar como sociedad las relaciones entre el poder y la ciudadanía los derechos y garantías fundamentales las bases de la institucionalidad en fin ese pacto social es el que acordamos cambiar los pactos sociales en Chile no son muchos la constitución del 33 la del 25 y la del 80 si uno piensa entre el 33 y el 25 tuvimos 92 años entre el 25 y el 80 tuvimos 55 años y la del 80 a la fecha han pasado 40 años en consecuencia si nosotros vamos a tener un nuevo pacto social este pacto social tiene que tener vocación de estabilidad y la pregunta que uno debe hacerse es si vamos a definir los destinos del país por a lo menos 40, 50 o 80 años lo vamos a hacer sin la presencia equitativa y paritaria de las mujeres que son del 52% de la sociedad a mi me parece que eso no es presentable y por eso creo que es importante consagrar en el texto constitucional en el proceso la paridad de resultados dicho eso no solo la paridad de mujeres por eso estamos discutiendo también la incorporación de escaños reservados para pueblos originarios que es muy importante reconocernos a pesar de que de la oposición durante muchos años de algunos de reconocer nuestro carácter pluricultural y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es fundamental que estén instalados ahí pero es igualmente importante que junto con la paridad de resultados y los escaños reservados también se ha planteado acá la representación de chilenos que viven en el extranjero pero ojalá que tenga todo este proceso una legitimidad mayor y para eso se requieren medidas complementarias algunos han planteado el voto obligatorio asumiendo que es parte de los deberes ciudadanos no solo un derecho es un deber ciudadano a participar de la vida cívica y también por cierto el transporte público gratuito porque muchas veces el voto significa un gasto imposible de costear para muchas familias chilenas particularmente las que viven en zonas aisladas en ese escenario cuando se plantea una decisión de futuro y uno mira las diferentes indicaciones y uno observa la indicación presentada de la que estamos discutiendo ahora uno puede constatar que no está garantizada la paridad hay un avance hay un intento pero no está garantizado porque hay un conjunto de factores de corrección que no permiten garantizarla y por eso es que se ha presentado una indicación distinta que la hemos aprobado por eso voy a votar en contra de esta indicación porque considero que esta indicación no garantiza la paridad de resultados que es fundamental para poder tener una convención constituyente que permita plasmar la visión equitativamente de mujeres y hombres por eso voto en contra terminada la votación cuatro votos por la afirmativa seis por la negativa rechazada la indicación número 10 rechazada la indicación nos queda una indicación señor secretario la indicación no una 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 falta una una si la indicación número 11 perdón aquí perdón un momento orden a ver falta una indicación estamos señor secretario de de los honorables senadores señora Allende y órdenes y los señores Buenchumilla y la torre para agregar el siguiente numeral tres de la participación ciudadana en el proceso de funcionamiento de la convención mixta constitucional o de la convención constitucional el reglamento establecido deberá decir en el artículo 133 de la constitución deberá contemplar mecanismos de participación ciudadana para todo el periodo de funcionamiento de la convención mixta constitucional o convención constitucional tales como consultas cabildos audiencias públicas y otras formas de diálogo ciudadanos constitucionales a ver a este respecto hay una duda respecto de la idea matriz porque lo que estamos haciendo en este proyecto de reforma constitucional es garantizar la paridad y la participación de independientes y esta indicación lo que hace es una regla de procedimiento es decir le fija ciertas normas de procedimiento a la convención constituyente que no dice relación con la idea matriz lo que no significa que alguien esté en contra de ello pero eso tendrá que definirlo alternativa uno un proyecto distinto alternativa dos la propia convención constituyente o mixta según corresponda para efecto de despejar cualquier duda la secretaría tiene la palabra nada nada más que agregar señor presidente usted planteó la duda respecto de esta materia y es una duda que también abarcó a otras indicaciones que se formularon en esta sesión y sus señorías tienen que resolver bien se sugiere a los autores de la indicación si les parece retirarla o procederíamos a la votación y habría que rechazar así senador en la torre gracias presidente si presentamos esta indicación entiendo el punto de la idea matriz creo que se podría resolver de la misma manera que sobre chilenos en el extranjero el voto chileno extranjero y la posibilidad de ser representados a través de un proyecto alternativo pero creo que estoy a favor en el fondo de poder buscar esa vía pero quería argumentar un poco en la misma línea de la discusión anterior sobre la democracia la calidad de la democracia la crisis de representación yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra democracia representativa que yo la defiendo creo que tiene que ser complementada con mecanismos de participación ciudadana y de cada vez mayor legitimidad eso le da profundidad a los procesos y en la medida que más gente de nuestra sociedad esté participando esté informada esté deliberando eso ayuda a que nuestra democracia sea cada vez más profunda más sólida de mayor calidad y que los acuerdos los consensos que se logren sean también más sostenibles en el tiempo ese es el sentido de esta indicación y por lo tanto podemos retirarla y presentar un proyecto muy bien retirada la indicación número 11 señor secretario bien presidente ha concluido el estudio de las indicaciones formuladas dado que también la indicación siguiente la 12 estaba retirada muy bien agradeciendo a todos y todas las senadores y senadoras de las diferentes comisiones agradeciendo a los asesores y asesoras y a la secretaría ya ven su cumplir el objeto de la sesión se levanta gracias Gracias por ver el video.